Para comentarles y anunciar que este próximo día 15 aquí en la explanada del Senado varios senadores, haremos un grupo de ocho en este momento en los procesos vivos de este Senado nos hemos reunido apenas para expresar este apoyo al vino mexicano hay ya más de 10 estados productores que se han coordinado a través de la iniciativa de estos ocho senadores de los distintos partidos políticos para enaltecer su sabor, su presencia en la mesa nacional y también apoyar una iniciativa que hemos en conjunto firmado para que se le reclasifique al vino en la ley de ingresos en la concreta del impuesto especial a producción y servicios y se le reclasifique en esa ley como vino de mesa para que ya no sea entonces categorizado por contenido de graduación alcohólica y de esta manera más adelante tener una reconsideración de los impuestos que paga el vino mexicano y sea más competitivo a nivel global este es el ambiente que nos envuelve habrá una exposición que en este caso también quedará en el marco del museo que se está construyendo en Guanajuato precisamente para enaltecer a los agricultores y agricultoras que se dedican a este proceso y por ello el estar aquí con ustedes esta mañana anunciándoles este respaldo de ese interés muchas gracias ¿Algo más quiere decir? Bueno, como se ha expuesto somos un grupo de senadoras y senadores que estamos trabajando conjuntamente con los productores de vino mexicano para lograr mejores condiciones de producción para este producto este producto que tiene una altísima calidad pero que no tiene el apoyo suficiente desde las instancias de gobierno nosotros estamos hoy señalando justamente la falta de atención hacia este problema por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha estado solicitando hace tiempo ya hace un año prácticamente la atención para que se reclasifique al vino mexicano para que más adelante se le pueda reconsiderar en el pago del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios el IEPS lo queremos nosotros reclasificar de como está hoy un producto alcohólico a un producto alimenticio o sea, lo queremos pasar a un alimento esto no es nuevo esto se hace en muchos otros países y se le clasifica como alimento porque tiene otras características distintas a todo lo que tiene alcohol en todos los otros productos alcohólicos entonces esta es una posibilidad que tenemos que debemos recoger en México quiero también decirles que hace días nos reunimos con funcionarios la Secretaría de Hacienda prometieron que estaríamos viéndonos el pasado 8 de noviembre para entrar al análisis ya de fondo y ver qué posibilidades hay para esta reclasificación sin embargo pues simple y sencillamente hacen caso omiso hemos estado solicitando por parte de la senadora Marcela Torres Peinberg una reunión con el Secretario de Hacienda y simple y sencillamente no responde el teléfono no responde a esta petición entonces nos parece la cancelación de la cita del pasado 8 de noviembre nos da muestras de que simple y sencillamente hay un desprecio hacia esta Cámara de Senadores hay un desprecio a atender esta problemática de los productores de vino y bueno pues estamos informando que estamos firmando una una carta dirigida al Secretario de Hacienda justamente haciéndole la reseña de todas las peticiones que hemos hecho los trámites que hemos hecho y cómo pues se hace caso omiso en este caso para atender esta petición que tenemos que estamos en representación de todas y todos los productores de vino del país gracias gracias muchas gracias bueno como ya se ha comentado básicamente los pormenores no solamente del propósito de esta iniciativa sino de el propósito que hemos tenido en las distintas reuniones que hemos sostenido nosotros como legisladores como funcionarios federales en las que hemos buscado además con Hacienda a mí me parece importante en este momento destacar algunos puntos y voy a tratar de ser muy breve por principio de cuentas me parece que para nadie es ya hoy una situación a discusión que en la política fiscal seguida por el gobierno mexicano no ha detonado el desarrollo de la economía y me parece que hay que revisar con detalle y compilado ese asunto y hoy particularmente nos enfrentamos precisamente con uno de esos aspectos que tiene que ver con cómo alentar un producto mexicano una industria de México que no solamente tiene que ver estrictamente con el aspecto del vino sino que es además una industria que toca otras regiones la parte de la agricultura desde luego la parte del turismo la parte de los alimentos es un asunto multifacético es creo un momento importante para llamar la atención de las autoridades hacendarias y del resto de los compañeros legisladores para que se sumen a este propósito y entiendan que lo que estamos tratando de hacer con esta modificación es no solamente beneficiar a un sector sino darle movilidad a la economía que es indudablemente uno de los propósitos que tiene que tener la política fiscal el vino mexicano representa un producto de altísima calidad del cual obviamente nos sentimos orgullosos pero tenemos que tomar medidas acertadas y la Secretaría de Hacienda debe ser un aliado más que un opositor en esto para lograr que esa industria trascienda las fronteras de México con la efectividad que queremos más ahora que las condiciones económicas del país por los recientes resultados de América del Norte nos llaman a pensar con mucha seriedad sobre cómo México debe voltear al mundo y voltear a ver otras oportunidades no solamente en Estados Unidos sino en otras regiones económicas en el país muchas gracias quedan invitados todos este próximo martes 15 aquí en el Senado va a ser la exhibición la muestra vamos a tener productores nacionales de toda la República y habrá cartas habrá distintas cuestiones que haremos y venta de vino mexicano apoyando a nuestros productores llamado a que invitemos vienen también compradores mayoristas de nuestras principales casas comerciales vienen embajadores vienen exportadores y la idea es esto darle promoción a un producto nacional que como ya se ha dicho muy bien puede traer una enorme derrama económica tenemos la suerte de estar en una zona que si produce vino nuestros vinos son de alta calidad pero necesitan apoyos para poder ser competitivos y sobre todo incrementar el consumo del vino de mesa a nuestras familias mexicanas la finalidad de lo que estamos proponiendo es que baje de costo que se salga de la clasificación alcohólica por su baja graduación y todas las propiedades nutricias que tiene pues es cuanto y están todos invitados